¡Está lloviendo! ¡Vámonos! ¿Qué carajo está pasando? ¡Están quedando! ¡Uepa! ¿Qué es la guía y corillo? Por si no me conocen, mi nombre es Yanji, soy china, pero criada en Puerto Rico. Viví 15 años en Nueva York, pero recientemente acabo de mudarme otra vez a la isla y en la misión desflora los 38 municipios de Puerto Rico. En el último video tomé un break del pueble Teo y me tiré un viajecito para Nueva York para llevar a mi primera Rescue Kiwi a su Forever Home. Ya que estaba en Nueva York, le di el gustito y le di la vueltita por My Old Home y me trajo una buenísima nostalgia. Hoy estamos en el pueblo de Isabela con un poco de challenges en lo que exploramos el pueblo, pero como quieras, tú sabes que hay una buena aventura para tener. ¡Uepa! ¿Qué es la guía y corillo? Bienvenidos al pueblereo de hoy. Estamos en el pueblo de Isabela. Ahora mismo estoy sentada en mi carro y se escucha que parezco que estoy en un Warzone ahora mismo porque hay un aguacero mega brutal que se supone que no lloviera hoy porque cuando vi el weather forecast no decía que iba a llover, pero cosas de Puerto Rico, you know, like, te dice que va a estar soleado y de la nada pega un aguacero como ahora. Queríamos enseñar que este lado no estaba lloviendo, pero este lado sí. ¡Oh! Mira, 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 mira. It's not raining at all. El sol está full, pero en este cantito aquí mismo está lloviendo. Esto es como que literalmente full Puerto Rico. Hoy nos vamos en un road trip para el norte oeste de Puerto Rico, para Isabela. Tengo a mi buddy back there, Peanut. Me la traje hoy porque hace tiempo que no me la llevo en una aventura y a veces se me hace un poquito difícil tenerla en la aventura y grabar el video, pero hoy estoy un poquito improvisada en este bloqueo porque ayer tuve una situación I kind of rescued a pregnant, really pregnant, perrita en la calle. Literalmente ella se apareció en mi casa y yo tenía que rescatarla. No hay chacho. Estuve cuatro horas ahí tratando de rescatarla. Está súper, súper preñado. El estómago de ella está literalmente tocando el piso casi. Y pues nada, la rescate, la tengo en casa ahora mismo. Tiene su comida y más huevo, la dejé en el jardín. You know, con closure para que no se escapara. Y pues quiero decirles, Corillo, voy a ser abuela. O sea, yo ni tengo hijos, pero voy a ser abuela. Dios sabe que hay muchas papas. So anyways, no sé si ustedes saben, pero empecé un rescate aquí en Puerto Rico que se llamó Bebasatos. Le puedo dejar el link abajo en el Instagram. Esa es mi misión de rescatar los perros de Alengos, de la calle, de los satitos aquí en Puerto Rico. Y por favor, por favor, si pueden donar y ayudarme en esta misión mía, especialmente para mis futuros nietos. That would be great. Te dejo el link abajo para que si quieren hacer donaciones, te lo aprecio un montón. Eh... Qué bueno que no lave el carro porque tengo un free car wash ahora mismo. Yo no sé por qué, siempre que lavo el carro, te va a llover. So, no lave este carro. En verdad que yo creo que esta temporada de Puerto Rico, que siempre está lloviendo, no vale la pena lavar el carro porque siempre está lloviendo. Estoy haciendo un free car wash. Esto parece... Aquí llegó Men in Black. Me parece como que alien structures. No, no es cool, nunca lo he visto. O nunca me he fijado cuando paso por aquí. Literal, siempre que estoy en esta autopista, bueno, estamos llegando a la número 2. Antes de la salida para como quebradilla, Mayagüez-ish, está la vista más brutal. Siempre, siempre que paso por ahí, siempre como que... ¡Wooow! ¡Y ahora qué brutal! Aquí es la salida que yo siempre saco. Es como que para quebradilla. Y la vista está... Just kidding. Empezamos el día pasando por la cara del indio, que es literalmente la cara de un indio que está tallado en una montaña. Saliendo de la autopista, la número 2. Rapidito entrando Isabela, a ver la cara del indio. ¡Uy! Ten cuidado porque obviamente es una salida de la autopista, por lo menos estoy parada como en este cantito. ¡Oh, esto es realmente desplante! Una pequeña isla en la autopista. Y puedes venir a sacarte una fotita. O si no, por ahí hay un parking. Detrás de mí. Tú te puedes parquear ahí y sacarte una foto, pero no sé, muy bien. ¿Qué es lo que hay ahí? ¡Eh, eh! ¿Me saludó? El tanque... ¡Ah! ¿Qué diablos está aquí? ¡Soy la pompadera! ¡Está lloviendo! ¡Vámonos! ¿Qué diablos? Ok, ok, eso es genial. Pegó un mega o a cero cuando estábamos en la cara del indio. Esta es la lluvia que como que no molesta, pero me mudo el pelo. So, para escampar un ratito, ya paro de llover, ladra. ¡Ah! ¡Bless you! Para escampar un ratito, me paré en un coffee shop que tiene matcha. Últimamente, I've been really enjoying matcha y pues... Oh, green tea también. So, quiero un matcha latte. So, vamos a ver si está bueno. ¡It's good! Y adentro del coffee shop había un piano y vi un muchacho ahí tocando piano. It was very, very cute. I felt like I was in a jazz bar, you know, with my matcha. Tuve que pararle a un coffee shop porque tenía que mear bien bruto. Tú sabes, mis 64 onzas de agua me hace mear mucho. Muchos de ustedes me están preguntando ¿Dónde conseguir esto? Les voy a dejar el link abajo. Lo del sticker, que también me han preguntado, eso es del merch. Todas las órdenes del merch reciben un sticker. O sea que that's where the youngster sticker is. ¡Au! Esto pesa. My finger. I'm painting on. Ah, kissy. Ah, kissy. Now you. Ahora mismo, estoy cerrando en mi carro porque llegamos al túnel de Guajataca que es la razón principal con la cual quería venir a Isabela este fin de semana, pero está lloviendo. So, vamos a empezar el party aquí un ratito en lo que es campa y espero que escampe, escampa, escampe. Vamos a cantar la calcacita que nos enseñaron en la matriz. ¿Ready? 5, 6, 7, 8 Rain, rain, go away, come back another day. Creo que es más difícil. No, 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 no. Excuse me, explícame, por favor. ¿Dónde en este weather dice que viene un aguacero? I don't see no raindrops en este mapa. Paro de llover un chinchín estrenando mi rain jacket que nunca me lo pongo. No, el que hay aquí y que no ha cerrado porque he visto que par la gente se están como que packing up and leaving. Bueno, aunque está lloviendo hoy, yo creo que hay algo súper bello y precioso de explorar en la lluvia. La lluvia es una bendición, o sea, es que es solo agua, me veo todo loca, pero eso es bien. Pasamos por este túnel. Al principio, cuando tú llegas, hay un par de kiosquitos pero como que no vi mucho. Yo creo que es porque como está lloviendo hoy y nada más, había literalmente como tres kioscos y dos de ellos se estaban empacando para irse. Y ahora pasamos por el túnel y hay un trencito que tú puedes tomar que te da como que el vibe de lo que era correr el tren. Tienes que pagar el hoyo. Este túnel fue construido en los 1900 y el propósito principal fue para transportar en la caña de un sitio a otro. Y yo creo que este túnel pasa por toda la montaña pero ese era el el prime reason de por qué hicieron este túnel. Llegamos a la plaza. Aparentemente, este fin de semana hay un festival aquí. Hay un tapón y no sé dónde me voy a parquear pero vine para acá para ver qué hay en el festival y también porque tengo hambre con cojones. Y me dijeron que hay un taco food truck. That's really good. Sí, metete, metete. No, dale, dale. Que no, yo no tengo el right of way. Ya, no. Este, vamos a ver qué está pasando aquí. Escucho, I think, I think el tapón es porque la gente se está metiendo por perspectiva. Let's see. ¿Qué caras está pasando? What? I feel like I feel like they've got two blocks fails in a row. For real, my life. This is the block of today. observando la lluvia. Pasamos por la plaza. Hoy había como un festival, un cosito ahí que estaban haciendo. conocí un fellow Johnster, un follower, un subscriber que el muchacho me cogió por el festival y me decía, ven, a ver acá. Y yo, I thought I got in trouble, pero me llevó donde la mamá y la mamá es super fan y pues como que tuvo un momento. We know we had a moment. Yo te cuido. Yo soy tu fan number one. Si hayas fan, yo soy fan number one. Ven, Isabela. Salvemar Restaurant. Gracias. Gracias a ti. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Show me what we got in love. In love. Show me what we got in. You said it all the time, you never liked that. Y entonces, pegó a caer un mega aguacero. Hoy es súper mega feo. El mapa no dice nada. Literalmente no hay nada, nada, nada. No dice ni que va a llover. Y mira este aguacero. En verdad que esto no la hace. No la hace. Que literalmente, it felt like el cielo estaba sacando la manguera. Y pues, terminamos en este taco place que fue recomendado. Que aparentemente tienen unos tacos riquísimos. Y gracias a Dios, tienen un techo bastante grande. O sea, que estamos bien aquí. Y pues claro, cuando llegamos aquí, ¿verdad? Y estamos bajo techo. Para llover. Pero nada. En verdad que... It is what it is. You know? You gotta love it. Me veo como... What do I look like? Un mapa mojado. That's what I look like today. Y tengo una hambre cabrona. Son las 5 de la tarde. No he comido nada de las 7 de la mañana. Porque literalmente estuvimos todo el rato en el carro esperando que escampara hoy. So anyways, vamos a comer. So, cuando estábamos en la placita. Yo quería darle la vueltita y comprar la artesanía. Y comprar cositas. Vi un little plant stand. Un quiosquito que estaban vendiendo plantitas. Y quería comprarme plantas. Pero en verdad que... No se puede disfrutar tan bien con la lluvia. So... Decidí... Anyway. Vení a comer. Y a ver qué pasa con el clima. Y... De ahí bregamos. Tacos. Tengo una hambre. Ok. Me dijeron que la salsa de uva... It's like... The thing. So... Te voy a meter a este de salsa de uva. Pico de gallo de uva. Ay, esto se va a caer. Oh my God. Wow. Está bien bueno. El pico de gallo de uva es como que... Bien sweet. Pero sabe bien rico. El taco está bien crujiente. El pollito... Just enough seasoning. Cuando hay hambre todo sabe bueno, ¿no? 5 de 5 plátano. Qué adiantre. Esta sigue está grande. Gallo de mango. Wow. La carne está un chinchin saladita. Pero... Con la salsa del pico de gallo está... Porciones súper buenas. Sabor súper bueno. Literalmente es como que... Like... A really good basic taco done right. Rigo. Riquísimo, riquísimo. 5 de 5 plátano. Bueno, acabamos de terminar los tacos. Gracias a la lluvia, hoy estamos súper off schedule. Súper... Ya. Y me envolví tanto comiendo porque tenía una hambre súper brutal. Que no me dio un break de como que fijarme que el sol estaba bajando. Ahí había una y dos paraditas más que yo quería, que era playa Hobos. Espero por lo menos... Bueno, está súper de noche. Voy a ver qué puedo grabar. Pero es una de las playas más populares aquí en Isabela. Una playa súper bella. Y también tiene una posita. Que... Una formación de piedras. Que queda al lado del paseo tablado. Y pues... Voy a ver qué puedo enseñarte de ahí. Pero eso es parte de Isabela aquí. Que yo he ido como dos veces ya. Y es una playa súper, súper brutal. No sé si voy a poder ver algo. Pero vamos a ver. Creo que pasé más tiempo en el carro sentada esperando que escampara. ¡Eres lo que es! ¡La vida no es perfecta! Seguimos para adelante. Nosotros hacemos lo mejor. ¿Cierto? ¡Cierto! Estamos en la playa de noche. Algo que nunca he hecho. ¡Y por aquí el caminito para ir al paseo tablado! No sé si lo puedes ver. Está bien oscuro. ¡Me siento que voy a burlar mi a**! Y ni podemos meternos para el paseo tablado. Porque estamos en el mismo medio del paseo tablado. Como, ¿cómo vamos a entrar? ¿Tuviste eso? Pero no creo que no. ¡Oh Dios mío! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, con ello. Hasta aquí llegamos con el video de Isabela. Mala mía. Que fue un poquito feo. En verdad que no me esperaba la lluvia. Y no me esperaba no poder lograr enseñarte todo. Y en verdad que la lluvia es parte de la vida. Pero nada, como quiera. Espero que hayan disfrutado de este vlog. Que lo está a mi gara. Y si lo disfrutaste, por favor, dale like y subscribe. Y comparte este video porque me ayudó un montón. Y ya. Yo creo que me gusta estar aquí en la oscuridad. Escuchando al océano. Y lo que sea que ese sonido que está al lado mío. Si eres de Isabela, déjame un comento abajo. Y dime qué más hay para hacer en Isabela. Yo sé que hay muchas cositas que no hice hoy. Pero dime que debería de ir a chequear el próximo video. O si vives cerca de Isabela, dime para dónde voy en el próximo pobleteo. Anyways, te quiero con cojones. ¿Qué diablos fue eso? Se me trepó algo, ¿verdad? ¡Oh Dios mío! Ok, me voy a salir de aquí. Te quiero con cojones. Nos vemos. Chequeamos. Bye. Y ahora pasamos por el túnel de Jokajata. Quack, 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 quack. Quedaba por la salida de Creva. No puedo hablar. Pasamos por la placita. O sea, que siempre me gusta gustar. Me gusta gustar nada. Me gusta. Celebro, calcula, por favor. No puedo hablar. All�mesi. Vamos a ver el y-a. Si se nos followinge. Vamos a visitar.